Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Soy Nerea Chávez y les agradezco mucho que el día de hoy nos estén acompañando aquí en su programa Personalidades. El día de hoy pues obviamente tenemos una personalidad muy interesante de aquí en nuestro estado de Michoacán, pero antes de presentarla, me gustaría invitarles que nos den like a todas nuestras páginas, ahí estamos en Red 113, en este Michoacán, en Contramuro, en Canal 6, por favor amigos sigan todas nuestras redes sociales. También síganos a través de Misael Pá. Entonces bueno, Alejandra Ambiano, bienvenida. Ella es nuestra personalidad que el día de hoy nos acompaña y de quien queremos conocer mucho más, porque aunque, déjenme decirles, es muy muy joven, tiene ya muchos conocimientos, mucha trayectoria y la verdad es que es todo un ícono de las mujeres feministas aquí en el estado, pero también es un ícono a seguir de todas las juventudes que hay aquí en el estado. Entonces, bienvenida a Alejandra Ambiano. Gracias amiga y a todas, todos y todas que nos están escuchando en la comodidad de sus hogares, porque todavía hay que quedarnos en casa, seguirnos cuidando, esta pandemia todavía no termina. Y pues yo muy agradecida de esta invitación, de esta oportunidad, porque creo que lo más maravilloso y una facultad muy importante que tenemos las y los y los seres humanos es podernos comunicar. La comunicación es este canal para poder llegar a acuerdos, para comunicar lo que está sucediendo y aparte para evitar que haya más zonas de silencio en todos los aspectos. Y qué importante que lo mencionas, ¿no Alejandra? La verdad es que es de suma importancia que se den muchos más espacios para que se escuche la voz de todos los grupos vulnerables que están en el estado de Uchacán. Y que por cierto, ya van a cambiar de nombre, lo cual me parece una acción afirmativa muy importante, porque hay que quitarlas como ese tipo de etiquetas y empezar a empoderar, ¿no? Las acciones que se van a generar y que esto se vaya transformando para que se les dé voz en todos los espacios, no solo en uno, ¿no? Entonces, pues Ale, yo ya hablaba del tema tan importante que tú has venido abanderando, ¿no? La lucha de las mujeres, la dedicación de la violencia. Platícanos un poquito de todas las amplias actividades que has realizado en todo este tema. Sí, claramente. Bueno, pues primero decir que creo que las luchas sociales, no las encabezas precisamente, sino más bien puede ser vocera de las causas, ¿no? Creo que todas, todos y todas somos voceros o voceras de lo que estamos haciendo y de lo que estamos luchando. Y obviamente también creo que lo que no se menciona no existe, por ende, hay que darle esta voz, esta visibilidad a todas las causas y luchas sociales porque no se pide permiso para luchar, ¿no? Vas y luchas, y vas y lo logras, y vas y das guerra donde tengas que dar para conseguir la revolución. Pues nosotras, este, nos gusta hablar desde la politividad porque Alejandra, ya no es Alejandra sola, es Alejandra con todas sus compañeras y sus compañeras con Alejandra y pues cada una de mis compañeras y todas las compañeras son cada, son un pilar fundamental en mi vida. Creo que yo no he estado nunca sola, sino he estado siempre acompañada y por eso me debo muchísimo a un gran equipo de trabajo que sabe que esta causa es más grande que una persona. Esta causa no tiene solo nombres, sino miles de nombres, ¿no? De las personas que están, de las que no están y de las que quizá un hombre o una casa. Bueno, esta lucha no solamente es por las mujeres, es por los derechos humanos de todas, todos y todos, y es muy importante hablar de la colectividad porque gracias a la colectividad existe esta creación de una ciudadanía, de poder luchar por una vida digna, por una vida libre, de todas, de cualquier tipo de violencia. Pues nosotros nos hemos formado en el activismo para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes y es muy importante para mí decirlo porque obviamente no nací siendo feminista ni nací teniendo perspectiva de género, es algo que me ha costado a partir de considerarme también y de visibilizar y de entender que en algún momento fui víctima de algún tipo de delito sin saberlo, ¿no? Y de esta necesidad de entender que a veces necesitamos acompañamiento para ir a denunciar a instancias, a instancias que nos deben de dar acceso a la justicia y que a veces estos delitos que nos ocurren ni siquiera tienen nombre, sabes que pasa, sabes que es violencia, pero no están reconocidos socialmente o lo que le puede dar justicia el Estado porque no tienen nombre de los delitos. Sabes que es algo malo, pero no es castigado ni perseguido porque está indisciplinizado porque no está escrito en el papel. Y aunque muchas veces, aunque esté escrito en un papel, no hay acceso a la justicia. Entonces es una lucha de reconocer que existe la violencia, que se nombre la violencia y luego que haya acceso a la justicia para las víctimas y las víctimas directas e indirectas de esta violencia. Entonces nos hemos formado a partir de entender que nos debemos apropiar de los espacios públicos. Siempre se ha creído que históricamente las mujeres solamente pueden participar en los espacios privados, ¿no? En la maternidad, en la familia, en los núcleos privados. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres salen a un entorno público? También en los entornos privados hay violencia, pero también cuando salen a los entornos públicos te encuentras con que también hay violencia. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues tengo que estar acá, voy a subir violencia y acá también, ¿no? Entonces, ¿qué quieres ir cambiando? La manera en que esa violencia es callada y silenciada por muchas personas. Entendemos que obviamente si hay impugnimientos por todo este tipo de condiciones y de facultades que ejercen el poder y la violencia contra las mujeres y las adolescentes. Y que obviamente, dependiendo también de las condiciones estructurales que viven las mujeres, es diferente, es diferente la violencia. Por eso yo les cuento a mis compañeras, el feminismo no nos ha de servir de nada, o la perspectiva del género no nos va a servir de nada, sino comprendemos que no es lo mismo una mujer que vive un entorno urbano, la violencia que sufre ella, a la violencia que sufre una mujer quizá en la familia indígena, una mujer con discapacidad, una mujer, una niña, ¿no? Son totalmente distintas las condiciones estructurales que oprimen y violentan a las mujeres en Michoacán, en México y en el mundo entero. Todas tenemos la condición por nuestro género, pero también hay otras condiciones que nos hacen vivir distintas violencias. Históricamente las mujeres que tratamos de salir a luchar y adquirir derechos y estar en los congresos y a sobresalir en la vida pública. Somos mujeres que tuvimos acceso a muchos privilegios, que tuvimos acceso al agua potable, a la educación, a la alimentación, al internet actualmente, que es otro tipo también de sesgo que está en la brecha digital, que tuvimos el privilegio de poder estudiar, porque vivimos en un mundo en el que estudiar es un privilegio. Y estas mujeres que estamos teniendo privilegios, los debemos utilizar para hacer el bien para todas, para poder abrir la puerta a las nuevas generaciones que vienen llegando y quizá para ellas ya no sea tan difícil como lo es para nosotros. Y hablando de temas digitales, pues en el colectivo al cual perteneces, pues precisamente te vimos también impulsando el tema de hacer una acción afirmativa en torno a la situación de violencia digital. Hablamos un poquito de esa situación que debe impulsar. Claro. Bueno, con mis compañeras tuvimos la oportunidad de promover una ley para la eliminación de la violencia sexual digital, la cual tuvo como resultado una acción afirmativa legislativa por parte del Congreso, pero impulsada desde la sociedad civil y de participación de la voluntad política de muchas, muchos. Y eso es muy importante porque creo que es un precedente de que las causas sociales y la lucha del activismo sí tiene, sí puede llegar a ser una realidad. Pero obviamente, con mis compañeras de conservas digitales de Michoacán, que ya siguen resistiendo aquí en Michoacán y en todos los estados de la República, siguen haciendo un gran esfuerzo británico porque se ha reconocido la violencia sexual digital en el internet y otros delitos con características de la razón de género que siguen violentando a través de las plataformas digitales. Y para mí fue algo maravilloso porque por primera vez vi en un decreto del Congreso del Estado el pensamiento y los nombres de compañeras feministas que encabezaron ese movimiento. Cada una de ellas maravillosas y con una gran trayectoria y la verdad no tengo ninguna duda que todas y cada una de ellas el día de mañana, en tres años, van a estar tomando las decisiones del rumbo del Estado porque ellas ya tomaron las decisiones del rumbo del Estado en ciertos momentos y todos los días se levantan cada una de ellas en donde quiera que estén diciendo hoy cómo voy a resistir, hoy cómo voy a dar la revolución. El poder compartir con mis compañeras, con Limpia, con Jimena, con Marifer, con Shamadi, Brenda, Ari, con todas las compañeras que estuvieron ahí resistiendo, Paulina. Y bueno, o sea, son como muchísimas compañeras, pero si no las menciono ahorita es porque si no, ¿quién me llevaría la obra? Porque cada una es tan importante, tan maravillosa que hay que reconocer lo que es gracias a ellas. Entonces, no lo impulsé yo, lo impulsamos todas, fuimos todas y es gracias a todas ellas y algún acercamiento que tuvimos en un momento con el Congreso del Estado y pues con diferentes entes en ese momento que tomaban las decisiones. Pero a pesar de que esto sucedió y que está sucediendo en el país, aún la insuficiencia del acceso a la justicia es totalmente complicado. Yo creo que el reto, no del activismo porque no es responsabilidad de las feministas, no es donde estaban las feministas. Más bien, el reto de las personas, de las autoridades que están encargadas de dar acceso a la justicia, su reto es que haya acceso a la justicia. Ese es el reto de la justicia, que sea una justicia restaurativa, con perspectiva de género, con perspectiva victimal. Que sea una justicia que realmente, si no repara el daño al 100%, que sí le haga justicia y que sea restaurativa. Porque no podemos ir tan muy por la vida diciendo que todas las personas merecen ir a la prisión. Porque quizá la condición de las personas que van a prisión en nuestro país históricamente son personas con una condición de pobreza, con una condición de alfabetismo y quizá el tema de que también el tema de la raza y de la clase influye en el acceso a la justicia de las personas. Por eso es que también debemos de cuestionar el sistema penal y tratar de cambiarlo. Y también la visión de lo que es la justicia. Porque para todas y todos y todes la justicia es una noción totalmente diferente. Y si no la escuchamos, si no la comprendemos, nunca vamos a estar satisfechas y satisfechos con lo que es para nosotros la justicia. Siempre va a haber este resentimiento y esta discriminación y vamos a dejar en el camino a muchas personas sin acceso a la justicia. Por eso es muy importante. Claro Ale, la verdad es que nos motivas, realmente nos motivas porque pues de alguna manera marcas un par de aguas en sentido de decir si se puede transformar Michoacán. Las situaciones que están pasando puede haber una pequeña luz y se debe de hacer y sabes cómo se puede hacer. Y también, derivado de ello, me gustaría mencionar pues que te vimos ahorita que te nombraron dentro del equipo de transición del gobernador electo. Platícanos un poquito al respecto de este tema. Bueno, con mis compañeras decidimos juntar hace un año con una colectiva donde se impulsaba que las mujeres accedieran a la participación política y ciudadana a través del Parlamento de las Supraquistas. El colectiva que es apartilista, pero que tiene una noción obviamente de izquierda. Y bueno, con ellas decidimos crear una agenda con participación ciudadana para poder, por congruencia política, que la izquierda en este momento más fuerte firmara con un compromiso independientemente de que ganara o no el candidato o la candidata que se designara para Michoacán. Obviamente íbamos a hacerlo a través de la izquierda porque no nos íbamos a ir por congruencia política a un partido donde estaba jugando y coqueteando con la derecha. Para mí eso era totalmente irresponsable y era poder confundir ideológicamente a mis compañeras. Bueno, nosotras tomamos la decisión de para no afectar a nuestras compañeras poder crear nuestro propio accionismo político y creamos la ruta púrpura con un accionismo político en favor de las mujeres. No solamente decir que no solamente son mujeres feministas las que participan en la ruta, son mujeres. Por lo tanto las mujeres podemos decirles que son feministas. Ojalá, imagínate que mañana me les quedo, despertamos todas compañero verde, todas compañero morado. Sería guau, ¿no? Todas están despertando bienvenidas, hay que hacer algo, ¿no? Pero la realidad es que no todas las mujeres en Michoacán son feministas y también por ellas es la mujer y también por ellas es la causa. Muchas de ellas decían igual y nosotras ya éramos feministas, pero el privilegio del acceso a la educación, del acceso a la información. Nunca tuvimos el acceso a entender la ideología, comprenderla, estudiarla, pero la aplicábamos a través de exigir. Y eso es lo que nos encontrábamos. Con mis compañeras decidimos participar en este proyecto político de Alfredo Ramírez Bedoya a través de Morena, con la Ruta Púrcura y unas compañeras que son maravillosas. E ideamos un mecanismo de participación ciudadana en torno a la campaña. Queríamos no decir, bueno, ya se ganó y vamos a ir a escuchar a las personas, ¿no? Nosotros decidimos crear la participación ciudadana a través de encuestas y de levantar papeletas por la transformación. Entonces recorrimos los 24 distritos con una cajita de cartón que era un buzón púrpura y con papeletas por la transformación en donde ellas nos decían de qué zona era para identificar la violencia de qué zona era y qué sucedía. Y lo más maravilloso no solamente era que decían, ¿qué me está pasando? Ellas decían, y así podemos solucionar. Así queríamos construir no solamente la visibilización de la violencia con perspectiva de género, no solamente la visibilización de esta violencia. Queríamos construir un mecanismo de participación ciudadana para que ellas juntas construyeran la historia que querían que fuera a contar en Chacán. Entonces nos encontramos, nosotras que somos muy jóvenes, jóvenes, perdón, tienen de 20 a 26 años de edad, que es una de mis compañeras. Y pues bueno, dijimos, ahora jamás tenemos una experiencia de participación política, ojo, en un entorno electoral. Pues dijimos, es momento de que los espacios donde históricamente hemos sido hechas a un lado y violentadas, nos vamos a ir a apropiar de él porque las mujeres también podemos participar en el espacio público. Y a pesar de muchos comentarios, de muchas críticas, de incluso violaciones de datos personales, de persecuciones y hasta las hechas amenazas por haber decidido participar en un proceso electoral, resistimos mucho. A ver Ale, perdón, ¿fuiste amenazada? Pues sí, pero, o sea, sí, por muchas personas. O sea, mi teléfono se filtró en un momento y entonces estuve recibiendo amenazas, así, muy cañonas. Lo bueno es que ya se solucionó eso. Digo, lo solucioné de una manera de no, pues obviamente no recurría al tema de una denuncia, pero pues bueno, las cosas se calmaron. Obviamente está mal que les diga que no recurría a un tema de ir a denunciar, pero para mí era más complicado ir a denunciar porque siento que era una infiltración en el patriarcado. Entonces, no, decidí no hacerlo y la verdad es que... Como salientes de ese juego. Claro, claro, porque la verdad es que yo, este, visibilizar que alguien más que es cercana o cercano está haciendo eso, para mí era muy lamentable. Entonces, a través del diálogo a veces podría haber sido importante y en este caso yo creo que no poder responder a... Aparte decían que eran mis costos políticos. Lo más doloroso era que decían que eran costos políticos por poder poder participar en la vida pública de mi estado, que es un derecho humano mío. Y como mujer, tengo la... como mujer y como ciudadana, tengo la obligación también de participar en los procesos electorales. Y pues más que una obligación, es tu deber. Decir, bueno, yo quiero campeonato y formar parte de los derechos. ¿Debería yo? Claro. Entonces, bueno, yo solamente creo que para mí el poder formar parte de esto, muy importante y muy enriquecedor, porque yo siempre decía, es que las mujeres debemos ir a hacerlo así, así, así. Y luego cuando salí al territorio y conocí la realidad de Michoacán y de las mujeres de Michoacán, que no están en la oportunidad, dije, ¿qué hago yo hablando desde mis privilegios? Porque cuando yo quiero construir ciudadanía, lo hago desde mis privilegios, como la construcción de la mayoría de las políticas públicas, lo hacen desde un escritorio sin partir de la realidad o de lo que los datos a veces arrojan. Pero cuando tú vas al territorio y escuchas, y encaras la violencia, y aparte también el sobreviviente, entiendes que hay una manera totalmente distinta de construir la política pública de tu país, de tu estado, de tu ciudad, de tu comunidad. Que es a través de la participación ciudadana, del censo, de escuchar realmente las causas de donde vienen. Entonces, cuando todos salimos al territorio y decimos, bueno, ahora que ya estamos en territorio, ¿qué vamos a hacer? Algo útil, algo útil, que dé un resultado independientemente de lo que pase. Nosotras ya vamos a poder generar un estudio para visibilizar lo que está pasando en Michoacán. Y pues así lo decimos, recorremos estos 24 distritos, levantamos papeletas por la transformación, estos 24 distritos donde las mujeres nos dijeron cómo era su condición de vida, cómo era la condición estructural que atravesaba la violencia en cada territorio, y aparte la propuesta del cambio. Yo propongo que así, yo propongo que así, porque las mujeres ya sabemos y siempre lo hemos sabido, cómo transformar nuestras vidas, cómo transformar nuestros hogares, cómo transformar nuestras vidas públicas y privadas. Y también nos dimos cuenta de mucha violencia política que existía. Y la verdad es que, en particular al interior de donde nosotras estuvimos incidiendo, jamás ocurrió eso. Siempre hubo un gran reconocimiento, creo que hay que decirlo. Yo estoy muy agradecida también con todas las personas que nos apoyaron durante este proceso, que fueron mujeres y hombres. Y la verdad es que, ahora yo digo, bueno, es que creo que hay un proceso y este cambio generacional, porque si te das cuenta, son muchas personas jóvenes y jóvenes que están transformando y que pertenecen a estos espacios. Y el mismo gobernador electo es un hombre muy joven, que tiene mucha apertura, es un hombre de izquierda, que está convencido de que las causas sociales, la participación ciudadana son fundamentales para el gobierno de Michoacán. Entonces, cuando vemos que él va a ser el que va a ser perfilado para la gobernación de Michoacán, dijimos, no nos cuesta trabajo, porque es un hombre que en su actuar como diputado hizo muchas cosas para legislar a favor de las mujeres. Y cómo decir no a un proyecto político que pone como primer causa que las mujeres no van a ser vulneradas y que va a estar en su agenda, que es más, la agenda de los 24 distritos, la agenda corpora es su agenda, o sea, la misma suya y de parte para lo que sigue para la construcción de su gobierno. Y dijimos, bueno, entonces este privilegio que tuvimos de poder participar se está utilizando para el gobierno. Y por eso les decía a mis compañeras, a ver, escuchen, ¿estamos haciendo algo malo? No. ¿Queremos hacer algo bueno? Sí. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir mal? Si estamos luchando, si estamos resistiendo, si a todas las personas históricas de nuestro país y de la historia siempre los tacharon en su época como personas locas, como personas que los radicales, las radicales, les radicales. Y bueno, después la historia les dio la razón. Yo creo que hay parte. Por eso les digo, juntas estamos escribiendo la historia que queremos para Michoacán y juntas lo vamos a transformar. Y cada que salíamos al territorio, ver la calidez de las mujeres, la voluntad, las ganas de salir adelante, dijimos que sin duda alguna, la esperanza y el alma de Michoacán se encuentra en cada hogar y en cada espacio gracias a las mujeres. Porque también somos mayoría de las mujeres. Entonces, ¿por qué Michoacán no se parece más a las mujeres? Porque no hay calles adecuadas para las mujeres. Porque no hay escuelas pensadas a las mujeres, ni baños pensadas para las mujeres. Y ya conocemos las condiciones de desigualdad que atraviesan por todo Michoacán. Ya las ubicamos. Pues ahora hay que combatirlas. Tenemos la responsabilidad y el compromiso del gobernador electo y de todas las personas que van a encabezar el gobierno, no tengo duda, que vamos a transformar la vida de las mujeres. Entonces, esta invitación al equipo de transición dijimos, ok, ahora le va, porque aparte soy la mujer. Soy una mujer y la más joven. Tengo 25 años de edad. Que se me haya tomado en cuenta por el trabajo. Porque no fue porque llevaba 50 mil años en un partido político o porque llevaba mil años haciendo esto. No. Es porque trabajé, porque visibilicé y porque tengo ganas de seguir trabajando. Yo creo que el hecho del mensaje político de que una mujer tan joven esté en el equipo de transición nos habla de la oportunidad que va a haber para todas las mujeres. Y no solamente para las mujeres jóvenes, ni jóvenes, sino para todas las mujeres que luchan. Así que nos vamos a encontrar. No tengan duda. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Qué gusto, Ale, de verdad. Nos motivas, te reitero. Porque eso es lo que queremos ver, ¿no? Personas que tengan ganas de trabajar y que además de que tengan ganas, estén cercanas a la ciudadanía. Porque la verdad es que toda esta cuestión que ustedes implementaron de la Ruta Púlpura, pues les permitió precisamente eso, ¿no? Tener una mayor cercanía con todas las mujeres en el Estado. Escuchar las necesidades y como tú bien lo dices, también escuchar las soluciones. Porque quién mejor que sepa cuáles son las soluciones que las personas que están viviendo todas aquellas situaciones de injusticia social, ¿no? Entonces, qué importante, pues que estés trabajando en este equipo. Y, pues, queremos verte creciendo mucho más. Porque nos enorgulleces mucho, Alejandra, ¿no? Y, pues, qué decirte. Agradecerte por tu tiempo. Y te queremos ver ahí, liderando muchas otras causas. Porque sabemos que tienes mucho interés en la defensa de los derechos humanos. Nos da mucho gusto verte. Muchas gracias, este, Nereida y este, a todo el equipo que nos invitó a participar en este canal de Comunfes, ¿no? Reiteramos que la comunicación es la forma más bella de poder llegar a poder consolidar una idea o transmitir lo que queremos pensar y decir. Y es muy importante. Te felicito todo tu trabajo porque no coincidimos de amor y coincidimos de años atrás. En donde andábamos dando guerra juntas, buscando cómo nos firmaran, buscando cómo se comprometieran. Yo tengo que reconocer en ti una mujer que lucha y que se hace valer por sí misma. Y hace valer a todas las compañeras y compañeros que te acompañan. Y eso habla de tu sentido humano. Y, de verdad, muchas gracias por este espacio. Tú sabes que yo estoy para poder construir, para poder consolidar, para poder intervenir y darle voz a todo lo bueno y que lleve a una causa que nos haga permitir engrandecer. Y, pues, yo estoy a la orden de cada una y cada uno de ustedes. Y, pues, reiterarles que esto apenas comienza y que también es responsabilidad no solamente del gobierno, sino también de la ciudadanía. A través de la participación, porque la participación es la voz de cada una y de cada uno de ustedes. No dejen que alguien decida por ustedes. Vayan y ustedes aprendan a decidir, aprendan a luchar en colectividad. Y no hay que rendirnos, porque apenas vamos a pasar por este proceso de esta cuarta transformación, que es un proyecto a nivel nacional, que nos va a ayudar mucho a enriquecer los procesos que siguen. Entonces, yo los invito y las invito y les invito a que no se rindan y que hay que seguir ayudando a todas las personas que lo visiten. Muchísimas gracias, Alejandra Guñano. Qué gusto, de verdad, escucharte el día de hoy y poder compartir estos momentos contigo. Amigos y amigas, muchas gracias a ustedes también, porque nos están acompañando, pues, desde sus casas. Les reitero que sigan todas nuestras redes y agradecer de manera especial a nuestros amigos de Red 113, porque siempre nos están apoyando en estas transmisiones. Muchas gracias y síganos en la siguiente entrevista, de favor. Hasta luego.